Buenos días a todos y muchas gracias por venir y a participar en Drupal Camp Guatemala 2013. Me llamo Carla Briseño y como dice Isaac, soy de los Estados Unidos, como pueden ver, y originalmente de Los Ángeles, pero vivo ahorita en Virginia, en el norte de Virginia, cerca de Washington, D.C. Y soy cofundadora de una compañía que se llama VIXO y ofrecemos servicios de comunicaciones y tecnología. Pero hoy precisamente es una experiencia muy linda estar aquí con ustedes porque hace varios años, entre el año 89 a 91, estuve aquí viviendo en Guatemala, trabajando en Cajabón y en Salamá durante dos años como voluntaria del Cuerpo de Paz. Así que para mí, estar aquí en Guatemala de nuevo, colaborando y conociéndoles a ustedes es un tremendo honor y quiero decirle gracias a Isaac por invitarnos y hacer lo posible. Y por todo el esfuerzo de organización de este evento. Me paso con Jared. Muy buenos días. Estoy muy agradecido poder estar aquí y compartir con ustedes. Me llamo Jared Smith. Soy de la empresa que se llama Bluehost. Es una empresa de web hosting y realmente estoy aquí para apoyar a Carla y dar algunos demos en qué hay de nuevo de Drupal 8. Yo también quiero mencionar, como dice Isaac, lo que nosotros estamos viendo en los Estados Unidos, la demanda por personas con conocimientos de Drupal es increíble. Nosotros ni podemos encontrar suficiente gente allá. Les recomiendo mucho que lo tomen muy en serio porque hay mucha demanda y esa demanda también solo va creciendo. Bueno, entonces, ¿dónde está nuestra cosa? Ok. No sé si debo estar aquí. Hoy lo que vamos a cubrir es qué es lo que viene en Drupal 8. Y vienen muchos cambios con Drupal 8, pero lo que hemos hecho, vamos a concentrarnos, enfocarnos en estos áreas principales, ocho áreas principales. La integración de Symphony, Twig, que es el nuevo motor de plantillas en Drupal, diseño móvil, autoría y multimedia, internacionalización, sitios bilingües o multilingües, configuración, servicios web y views en core. Así que vamos a ir repasando la parte teorética y después Jared nos va a dar demos de varios de los conceptos para que vean cómo se están implementando en Drupal 8. Yo puedo decir también que Drupal 8 no está listo todavía. Así que algunas de las cosas que les vamos a mostrar hoy tal vez van a cambiar un poco ya porque Drupal 8 supuestamente va a salir en 2014, pero no saben exactamente cuándo. Pueden ser como mediados de lo que estoy entendiendo ahorita es que tal vez a mediados de 2014. Entonces el primer gran cambio, y esto sí es un gran cambio, es la integración de Symphony en Drupal 8. Drupal 7 no tiene Symphony. Los meros meros del Drupal tomaron la decisión de incorporar, integrar a Symphony 2, que es un framework de PHP, pero muy popular, muy conocido, que es un conjunto de componentes PHP que son muy flexibles y extensibles. Y también es un grupo de clases orientados a objetos requiere PHP 5.3, que ahorita Drupal 7, ¿qué requiere, Jared? 5.2 5.2 Y lo que viene, lo que trae Symphony 2 es que asigna mayor legitimidad a Drupal. Y van a ver un poco de, como son unas muestras de código, la diferencia entre Drupal 7 y Drupal 8. Estos, Drupal 8 no integra todos los componentes de Symphony 2, pero solo estos, estos que están en amarillo. Los beneficios que trae la integración de Symphony 2 son caching parcial de páginas, mejor rendimiento, va a facilitar el mantenimiento de Drupal durante el largo plazo, Drupal 8 ofrece mejor soporte multilingüe y una cosa, una pregunta que no hicimos, ¿cuántos de ustedes ahorita están usando Drupal? Ok, Drupal 7. Ok, ¿cuántos de ustedes han estado usando Drupal durante un año o más? Ok, entonces, varios como nuevos experimentando con Drupal 7. ¿Y les gusta? Ok, ok. Ok, ahorita me imagino que van aprendiendo un poco sobre el uso de los hooks para poder programar los módulos contribuidos. En Drupal 8 ya todo eso va a cambiar y va a ser mucho más orientado a objetos. Todos los módulos contribuidos ya están orientados a objetos. Bueno, ahora van a ver como una, la diferencia entre Drupal 7 y Drupal 8. Vamos a ver si podemos hacer un demo aquí. En vivo. En vivo. Por favor, paciencia. Entonces, aquí, a ver, ahí está. Aquí tengo un sitio de Drupal 7. Y si vamos mirando a los archivos y las carpetas, voy por ejemplo a los módulos, voy a ver uno bien sencillo que se llama link, un enlace. Así se dice. Y podemos ver que primero tenemos un archivo que se llama link.info y ya se escribe. Ok, ahora ya estoy. Si cambiamos y miramos a los archivos y las carpetas que son, están en este módulo, podemos ver que no hay muchos archivos. que la mayoría del código quede en un archivo que se llama link.module. Ok, ahorita estamos en Drupal 7. En Drupal 7. Y hay muchas funciones, no son objetos, son independientes. Y uno de los problemas con Drupal 7 es que si se define un function aquí, tiene que cargarse cada vez que se abre una página de Drupal, aunque no sea usado. Es un poco diferente con Drupal 8. Entonces voy a cambiar aquí hasta un sitio de Drupal 8. Otra vez podemos ver que tenemos algunos archivos y carpetas. Vamos a carpeta que se llama core. Aquí tenemos los módulos. Otra vez tenemos un módulo que se llama link. Aquí ya no tenemos un archivo que es .info, sino .info.yaml. Entonces al abrir eso, podemos ver que es un poco diferente. No mucho, pero ya tiene otro estilo de escribirlo. También podemos ver que al abrir link.module hay muy poco código aquí que se ha movido por otro lado. Si queremos ver todo el código, podemos ver que hay algunos carpetas más profundos. Entonces tenemos lib, bajo eso tenemos Drupal, bajo eso tenemos link. Link tiene plugin y tests. Bajo plugin tenemos field. Bajo eso tenemos field type, formatter y widget. Entonces vamos a ver con Drupal con mucho más archivos, más profundidad de las carpetas. Pero realmente es una ventaja porque no tiene que cargar todas las funciones cada vez que se abre una página. Solo se cargan las clases que se necesitan. Y si entramos aquí rápidamente para ver uno de esos archivos, podemos ver, por ejemplo, podemos ver algunas cositas aquí. Y se usa la biblioteca que se llama Composer para cargar las bibliotecas de PHP que son necesarias. Entonces se hace automáticamente por Composer. También se puede ver que cada archivo tiene solo un clase. Entonces con Drupal 7 tuvimos muchas funciones por el mismo archivo. En Drupal 8 cada clase tiene su propio archivo. Sí, y eso puede asustar a la gente porque pueden decir, ¡Ay, pero muchos archivos se pueden abrumar! Pero en realidad va a ser un sistema mucho más eficiente. Sí. Y va a requerir otra clase de conocimientos. Conocimientos sobre cómo programar con un lenguaje orientado a objetos. Así que muchas, pues hay como, ¿cómo puedo decir? Mucha polémica ahorita en la comunidad porque yo creo que hay muchos programadores que están nerviosos sobre los cambios que vienen con Drupal 8. Es algo un poco serio. Y porque es un cambio grande. Sí, pero para mí, yo estoy muy animado para poder empezar a usar clases para aprender cómo usar Symfony para crear sitios más poderosos con esas herramientas. Sí, sí, sí. Genial, Genie. Ok, ok, vamos con la próxima cosa. Ahora hemos hablado un poquito sobre lo de la parte de atrás, los módulos y los contribuidos. Ahora vamos a un cambio fuerte también en la parte de enfrente, la parte de las plantillas. Drupal 8 va a integrar una cosa que se llama Twig y es un nuevo motor de plantillas para PHP que es una tecnología rápida, segura y flexible para armar las plantillas en Drupal 8. Tal vez puedo hablar un poquito de por qué hemos cambiado a usar Twig en vez de solo usar PHP para las plantillas. Y realmente hay muchas cosas que se pueden hacer con PHP con respecto a las plantillas, pero hay que tener un poco de cuidado también porque hay peligro en poner PHP, poner cosas así en una plantilla y realmente se puede causar robos. En la capa de presentación. En la capa de presentación. Realmente hay que tener una separación entre el contenido y los estilos y la presentación. El código. Sí, y realmente hay una cita aquí de uno de los desarrolladores de Drupal que lo explica bien. Decimos a las personas que están haciendo una plantilla que aquí tienes una pistola cargada y hay que clavar un clavo con eso, ¿no? Un poco peligroso, pero se puede hacer, ¿no? Entonces realmente con Drupal 8 queremos que las plantillas sean más seguras, que sean más rápidos y realmente tienen una separación entre la capa de... Y más fáciles de entender para los diseñadores que quieren consistencia y poder entender rapidito para poder hacer sus plantillas. Ok. No. Tú tenías que... Aquí vemos una muestra del código Twig y yo creo que el punto más importante acá es mostrar que ya no hay PHP en las plantillas. Hay lo que se llama Twig y como pueden ver, lo que vemos aquí es un... No sé cómo se dice en español, un loop, for loop. Sí, así se dice. Y así es en Twig. Empieza aquí y termina aquí. Y lo que hubiéramos mostrado es cómo se ve uno en grupo 7. Pero aquí también una referencia, una variable. Tenemos una variable aquí. También se puede hacer que está orientado a objetos también, porque tenemos nuestra cosa junto con un enlace o referencia. Aquí tenemos la capción a una cosa también. Entonces, realmente está orientado mejor a lo que... Cómo queremos. Sí. Más sencillo y más orientado a objetos. Y para las personas que quieren hacer plantillas sin saber cómo funciona PHP, es más fácil para aprender Twig también. Ok. Ok. El tercer cambio, yo me imagino que todos ustedes saben la importancia de móvil hoy en día. Pero la meta de este cambio es volver a Drupal una plataforma completamente móvil por el uso de formatos responsivos HTML5 y CSS3. Lo que estamos viendo es que el uso, el consumo del Internet por medio de las diapositivas móviles ya va creciendo y va a eclipsar drásticamente el uso de computadores tradicionales en 3 a 5 años. Pues ya sabemos, ya lo estamos viendo. Entonces, otra vez para atrás. Lo que vemos en la comunidad de Drupal, que ya es sumamente importante volver a Drupal una solución completamente móvil, porque ya es el momento. Tres áreas claves para esta iniciativa son plantillas responsivas, y Jared nos va a dar un demo de todas estas cosas. Plantillas responsivas desde, por de facto. En particular, los que vienen en Drupal 8, Bardic, 7 y también Stark, automáticamente cuando uno instala Drupal 8 ya están, ya son responsivas. Y otro cambio, pues, va a ser mucho más fácil administrar tu sitio por tu celular o con tu celular. Mejor rendimiento también de la capa de presentación. Y vamos a hablar un poco más en detalle cuando, después. Y voy a hacer una demostración, pero se puede ver Drupal 7 por móvil, no es bien fácil creer ni manejar. Pero con Drupal 8 sale un poco mejor. Sí. Más que un poco. Vamos a hacer la demostración. Aquí tengo un sitio de Drupal 8, tiene muy poco contenido, pero una instalación muy básica. Y vamos a ver que al cambiar el tamaño de la pantalla, ya está responsivo. ¿Se ve? Entonces. Para lograr esto en Drupal 7 lleva su tiempo. Sí, era bien, bien difícil. Se está mejorando, pero. Y también un cambio que ojalá que viene con Drupal 8 todavía está, está trabajando con eso. Es, es un, un, un prevista que, que podemos ver. ¿Cómo, cómo va a salir más o menos este sitio? En cada diapositiva. En, en, en diapositivas de, de algunos tamaños. Y se puede programar, ah, básicamente insertar y configurar otras opciones para, para ver cómo se va. A, a, a ver cómo va a salir por un, un, un Nexus 4. O vamos a girarlo así al lado. Y se puede ver cómo, cómo, cómo se ve. O, un iPhone, por ejemplo. Un poco más chico. Entonces, es, es buena manera empezar a ver cómo, 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 cómo sale el sitio. En cada diapositiva. En cada diapositiva. Esto es algo que no realmente podríamos mostrar, ah, con, en, en el demo. Pero queríamos hablar un pelito más sobre las mejoras en el rendimiento de la capa de presentación. Siempre se habla mucho de mejorar el rendimiento de la parte de atrás. Pero hoy en día, ya que todos están usando celulares y móviles para acceder a sus sitios, es sumamente importante hacer cambios y mejoras en este, en, en esta parte. Así que lo que han hecho, ah, es, han optimizado la compresión de JavaScript y CSS para que se mueva más rápido. Ah, y han movido el JavaScript al final del documento para que se presente al final. Eso mejora el rendimiento. Y también se ha convertido, se van convirtiendo el jQuery en JavaScript. Ah, porque dicen que el, 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 es, más, más rápido, JavaScript. Aquí tenemos, ah, otros cambios que vienen con HTML5 y CSS, CSS. Drupal 8 ya va a generar puro HTML5. Yo creo que, yo no sé si en Drupal 7. Era X, HTML. HTML, ok. Entonces, ya va a sacar puro HTML5. Los formularios van a ser más intuitivos y, y va a ofrecer mejor y más HTML semántico. En cuanto a CSS, se ha reestructurado por completo. Ah, esto es otro área para los diseñadores en particular que va a mejorar su vida. Porque va a ser, el, el CSS va a ser, va a ser, tener una estructura mucho más lógica. Y van a poder entrar y saber dónde están las cosas y hay lineamientos para guiarles. En, en, en Drupal 7, yo creo que el, 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 ah, oeste salvaje. Un poco, ¿no? Luis debe saber. Ok. El cuarto cambio es en el área de autoría y multimedia. La meta aquí es ofrecer una experiencia de autoría mucho, mucho mejor. Comparado con otros CMS, como vamos a decir, WordPress y, ah, Concrete 5, y me imagino que ustedes saben de otros, Drupal se ha quedado atrás en este área. Y, si, si, nos hemos, nos hemos dado cuenta que es sumamente importante mejorar la experiencia para los autores que tienen que usar los sitios. Porque si no, entonces ya no van a querer, van a decir a los técnicos, no, no, no queremos ir con Drupal. Entonces, ellos necesitan poder, ah, cambiar las cosas fácilmente en el sitio sin tener que saber dónde estaba ese, ah, esa opción en, en uno de los menúes bien largos y por ahí. Y, el equipo de usabilidad de Drupal ha realizado un tremendo trabajo en esta área, analizando cuáles, iban a ser los cambios y ya van haciendo los cambios. Ok. ¿Puedes hablar un poco del proyecto Spark? Ok, sí, gracias. Gracias. Lo que han hecho como parte de este esfuerzo es, ah, crearon un proyecto que se llama Spark, donde han ido experimentando y desarrollando muchas de estas cosas, pero para implementar como módulos contribuidos en Drupal 7. Para hacer como piloto y probar para ver si las cosas iban a funcionar antes de implementar las cosas en Drupal 8. ¿Algo más? Vamos a, vamos a ver un ejemplo. Primeramente, al, al crear o agregar contenido nuevo, se ve un, un nuevo interfaz de, de, de crear el contenido. Vamos a crear un artículo, por ejemplo. Y ahora se puede ver que hay un editor WYSIWYG ya, ya dentro de, 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 del núcleo, del core de, de, de Drupal. No, no hace falta bajar un, un módulo de, o, o algo así. Ah, ya, ya está, ya está listo. A ver qué, qué más. Ah, también se han incorporado, incorporado algunas mejores maneras de, de hacer las enlances a los menús, a, a las rutas, a, opciones de, de comentarios, algo así. Todos esos son más, ah, intuitivas. Y también, si tiene una pantalla un poco más ancho, esos se aparecen al, al, al lado del editor, no abajo. Al lado derecho. Sí. ¿Cuántos días ustedes han bajado el grupo ocho para experimentar, para probar? ¿Alguien? Ok. Tres. Entonces han, han visto, han visto, han visto, han visto cómo, cómo está en, en nuevo formato. Pero un sueldo que si lo van a ver, si con una pantalla más ancha van a ver esas opciones al lado derecho. Al lado. También, también se han cambiado algunas cosas por, por, por el interfaz. Si, si regresamos al, al inicio otra vez. Hay un, un lápiz aquí. ¿Se ve? Y al teclar al lápiz, aparecen lápices para, para editar o cambiar cosas directamente por el interfaz. Entonces podemos, será que, tenemos, queremos hacer un, un edit bien rápido. Y esto no solo es para el contenido estático, pero es también para cambiar a contenido que viene por medio de views. Entonces, 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 edición directamente en mini. Si, y vamos a ver más con views, un poco más tarde por la charla. Pero, aquí podemos ver, oh, queremos cambiar el, el cuerpo del, del contenido. Y, una demora poquitita para, para ir al sitio. Ojalá que viene. Pero, se puede editar directamente sin abrir, ahí está. Y, ya está. Bien, bien rápido va a hacer los cambios. Y, ya está cambiado. Entonces, las personas directamente de sus, sus celulares o sus iPads van a poder entrar y hacer los cambios directamente que, con contenido que viene de, de los, de la base de datos, pues todos están en la base de datos, pero, por medio de views o contenido directamente en página. Ok. Y, ya vamos a... Ah, iba, iba a mostrar una, una, una cosita más al, ah, La, si, 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 si vamos para la, 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 el interfaz normal de, de editar a un pedazo de contenido, se ve también que, ahora, este botón ha cambiado un poquito. Se puede, decir, guardar y publicar y, o guardar, pero no, no publicar. Entonces es un poco más fácil de hacer eso. También tenemos un nuevo botón de vista previa. Y esa vista previa realmente ya funciona antes. Y funciona mejor. Supuestamente funcionaba, pero funciona mucho mejor para ver algo que se va a ver como se va a ver al final en el sitio. Perfecto. Ok, ya cubrimos eso. Listo. Ok. El quinto área de cambios viene en el área de internacionalización y este cambio o los cambios aquí en este área a mí particularmente me interesan mucho. Nosotros hacemos sitios bilingües y multilingües, así que a mí me interesa este tema mucho. Y Priscilla va a hacer una presentación sobre internacionalización de grupo 7. La meta aquí es mejorar el proceso de crear y manejar sitios multilingües. En el pasado, pues en grupo 7, hacer un sitio multilingüe requiere como 28 módulos contribuidos. O 28 módulos en total. Con grupo 7, ya solo se tiene que instalar, o no sé si instalar 3 o son 3 en total. Ya, ya viene, ya viene. Y los módulos ya vienen en core. Así que han hecho un montón de trabajo para simplificar el proceso de crear sitios multilingües. Y estos son los componentes de esta iniciativa principales. Han ordenado las cosas de esta forma. Tienen ciertos componentes para ayudar con la traducción de la interfaz. Otros componentes para, o esfuerzos para la traducción del contenido. Y también otras cosas enfocadas en la configuración del sistema. Entonces tienen esto, pero lo que hubiera mencionado antes son los servicios base de idioma. Y no sé si tú quieres comentar sobre eso. Ya el idioma en grupo 8 ya se ha elevado a una, como dijiste tú ayer, una ciudadana de alta, de primera clase. Porque en grupo 7 no tenía un rol así tan importante. Pero vamos a decir que los servicios base de idioma no tanto tienen que ver con otros idiomas, pero para manejar el idioma, cualquier idioma. Entonces yo no voy a leer toda esta lista, pero estos son los beneficios claves que vienen con estos cambios en el área de internacionalización. Pero Jared nos va a mostrar algunos de estos cambios en un demo. Pero pueden, vamos a dejar esto un segundo. Un cambio muy, muy importante y lo van a ver cuando él inicie su, su, es que al instalar Drupal, te pregunta directamente al principio en qué idioma. Y después Drupal va y busca los archivos para ese idioma y se descargan automáticamente. Y antes esto era un todo un proceso de, pues en Drupal 7, lo que es posible, pero requiere muchos más pasos. Entonces lo que estoy mostrando aquí es, es la instalación de Drupal 8 y se puede ver que puede, puede escoger el idioma al principio de la instalación y hacer la instalación completamente en español sin tener que instalarlo en inglés primero y después añadir otro idioma. Y como dijo Carla, al hacer la instalación se bajan las traducciones automáticamente y no tienes que ir y hacerlo después. Entonces ya se puede ver que están actualizando las traducciones de los módulos, del interfaz de Drupal, de todo lo otro. Y Drupal tiene un servidor central donde todos participan en el desarrollo de las traducciones. Entonces se llama Translation Server y cualquier persona en la comunidad puede involucrarse en revisar las traducciones, ofrecer nuevas versiones y hay como un flujo de trabajo. Y hay, uno puede involucrarse y hay, uno puede involucrarse y apoyar a la comunidad de Drupal de esa forma. Tal vez no son, si las personas no son programadores, pueden involucrarse en la comunidad haciendo otras cosas. Testeo, apoyando con las traducciones, ayudando con la documentación. ¿Cuántos de ustedes se han inscrito en Drupal.org? Lo recomiendo mucho porque allí van a poder meterse en grupos y empezar a no solo involucrarse con gente aquí en Guatemala, pero ir conociendo a gente en otros países en América Latina, pero en todo el mundo. Y lo que veo yo es que muchas de las personas de la comunidad son muy bondadosas y orientadas a ayudar a las personas que vienen entrando a la comunidad. Perdón. Ok. Bueno, lo más lo que quiero mostrar es cómo añadir un otro lenguaje a Drupal y cómo hacemos la traducción de contenido. Entonces, vamos a la configuración, a los idiomas. Y en este momento solo tenemos español y queremos agregar otro idioma. O vamos a agregar el inglés por lo menos. ¿Quieren otro también? Sí, por un momento y vamos a agregar un otro más para ver cómo funciona. Entonces, al... Tecchi, tecchi, tienen quechi. Entonces, al agregar un nuevo idioma aquí, se bajan las traducciones otra vez y ya están casi listos. Y ahora tenemos inglés. Hay algunas cositas que podemos hacer ahora mismo. Primeramente, quiero agregar un bloque para cambiar el idioma del sitio. Entonces, podemos... A ver... La manera más fácil de hacerlo es... ¿Dónde está? Ahí. Se llama Language Switcher. Cambio de idioma. Y vamos a ponerlo en el primer lugar en la barra lateral. Y ahora, al volver al sitio, podemos ver que está en español. Podemos cambiarlo a... Podemos cambiarlo a... A inglés. Y ahora... Y ahora... El interfaz... Y no sé si está pasando, pero hay dos bloques, pero... Oh, ya tenía... Ya tenía uno. Ya tenía uno. Ok. Por ahí. Yo pensé que se estaba duplicando. No. No. Entonces, ya el interfaz está en inglés. Otra vez. Podemos cambiarlo otra vez al español. Entonces, la interfaz ya está en español otra vez. También podemos ir y cambiar algunas cosas con la configuración. Otra vez. Región, idioma. Idiomas. Se puede hacer tu propia selección de cómo se configura cuál idioma se aparece. Con detección y selección aquí, se puede ver cómo vamos a saber cuándo mostrar inglés y cuándo mostrar el español. Y se puede hacerlo por algunas maneras. Por el enlace. Por un cookie de la sesión. Las preferencias del usuario. Por el lenguaje que viene del... ¿Cómo se dice el browser? Navegador. Navegador, explorador. y se puede cambiarlos fácilmente. Ponerlos en orden y vamos a decir si la persona no tiene su idioma, ya sus preferencias, o si grupo no lo detecta por la computadora, entonces va el próximo paso que toma, uno puede cambiar ese orden. También podemos ir por la configuración y los idiomas y podemos cambiar los settings del contenido. ¿Cuáles son los tipos de contenido que queremos traducir? ¿Y cuáles son las partes de los tipos de contenido? ¿Hasta los campos? ¿Cuáles campos se traducen? Se pueden traducir. Entonces en este ejemplo vamos a decir, vamos a traducir los artículos y queremos poder tal vez traducir el cuerpo del contenido. No sé si hay que traducir las imágenes, creo que no. Los tags sí se puede. Y vamos a guardar eso. Y otra vez se bajan las traducciones y se cambia la base de datos para que podamos traducir los campos que hemos confiado. Ahora al agregar nuevo contenido, vamos a hacer un nuevo artículo. Pueden ver que ya tiene idioma. Podemos decir, ah, vamos a hacer un artículo en español. Hola mundo. No voy a hacer una imagen en este momento. Hola mundo. ¿Qué tal? Algo así. Y vamos a guardar eso. Ya tenemos nuestro artículo. Hay un tab aquí que se llama traducir. Y podemos ver que ya tenemos traducción en español, en lenguaje original, pero no hay traducción en inglés. Podemos agregar traducción en inglés. Podemos cambiarlo. Y dice, hello world, how are you? ¿No lo vas a cambiar allí arriba? ¿El título? Hay un problema ahora mismo con Drupal 8 que todavía no se pueden traducir los títulos. Ojalá que cambien eso antes del enlace. Deben cambiar. Sí, deben cambiar eso. Pero todavía no se puede. Entonces, esto es una de las cosas que yo estoy viendo con ansiedad que cambien eso antes del Drupal 8. Entonces, sí, se puede hacerlo, pero no funciona. Es como muy importante. Un poquito nomás. Y ahora, podemos ver que ya tenemos dos versiones. Que el original en español y la traducción en inglés que vino del español. Y por de facto, el contenido en inglés va a estar en el lado de inglés y el contenido de español va a estar en el lado de español. Pero hasta se podría configurarlo de otra forma. Y lo más importante es que, pues para mí, a mí me gusta hacer sitios, tal vez no siempre el contenido va a ser en paralelo. Tal vez va a haber un artículo en inglés, pero ese mismo artículo no va a estar en español. O un artículo en español, pero no tiene que haber el mismo artículo en inglés. Entonces, ofrece esa flexibilidad. Es sumamente importante. Sí, una cosita más antes de volver a las diapositivas. Son que por Drupal 8 por fin podemos decir a los bloques que solo se aparecen por un lenguaje, por un idioma. Entonces, se puede decir, tengo ese bloque que solo quiere que sale cuando están viendo el sitio en inglés. Y otro bloque que solo sale por español y cosas así. Ok, el próximo área, ups, el próximo área de cambios sumamente grandes es en el área de configuración. En Drupal 7, cuando uno está haciendo cambios en su sitio, en el ambiente de desarrollo, el proceso de mover los cambios del ambiente de desarrollo al sitio en vivo es una odisea. Y se han ido desarrollando mecanismos de hacerlo, pero siempre algunos usan una cosa que se llama features y pues hay mucha variación en cuanto a cómo se maneja el proceso de mover los cambios del ambiente de desarrollo a producción. En Drupal 7, la razón es porque la configuración está directamente adentro de la base de datos. Pero ya con Drupal 8 han sacado la configuración de la base de datos y ya está en archivos. Así que es mucho más fácil separar la configuración del contenido y las otras cosas que están en la base de datos. Así que ahora se puede desplegar de una forma mucho más segura los archivos y los archivos ahora se llaman YAML, son YAML. Pueden mover y Jared nos va a mostrar cómo se hace esto. Los archivos YAML desde el ambiente de desarrollo al ambiente de producción en vivo, pues del sitio. Y esto facilita el proceso de hacerlo mediante un sistema muy robusto de versiones, de control de versiones. Bueno, en Drupal 8, vamos a ver si vamos a la carpeta sitios, default, archivos. Entonces, ya se puede ver que hay una carpeta que se llama config y bar, rayo abajo. Y después, una combinación bien complicada de números y letras. Esta es la carpeta de configuración. Y al entrar allá, se ve que hay dos carpetas. Uno Active y el otro Staging. Lo que pasa es que la carpeta Active tiene la configuración del sitio que está en producción. El sitio en vivo. La carpeta de Staging es la área de desarrollo donde se pueden hacer los cambios y después van a ponerlos y empujarlos al sitio vivo. Entonces, lo que voy a hacer para un demo es, voy a copiar los archivos de la carpeta Active. Y otra vez son archivos y otra vez son archivos y voy a copiarlos a la carpeta Staging. Y después voy a Staging y vamos a cambiar algunas cositas. A ver, voy a cambiar views.view.frontpage, por ejemplo. Y así podemos ver todas las opciones, la configuración del sitio por este archivo YAML. Y podemos cambiar alguna cosita. Por ejemplo, vamos a cambiar eso. Eso, vamos a cambiar. Mejor ejemplo aquí. Podemos cambiar eso que dice, bienvenido a, y el nombre de tu sitio. Vamos a cambiarlo a, bienvenido a, a mi sitio. Ahí está. Entonces, ya hemos cambiado eso por la carpeta Staging. Después de, y en realidad vas a copiar ese archivo de otro servidor o algo así. Y después al volver al sitio aquí, podemos ir a configuración, development, desarrollo. Y podemos ver cuáles son los cambios entre la carpeta de Active y carpeta de Staging. Y dice que han, han cambiado algunas cosas, cosas que yo no, yo no cambié. Pero aquí podemos ver este cambio de views, de view.frontpage. Y podemos ver la diferencia. Y nos muestra qué ha cambiado en los archivos. Oh, este es el, el sitio vivo allá en el otro servidor. Por eso está diferente. Lo que cambié aquí era de, de mi laptop, no del, del sitio. Pero se puede ver los cambios, ver las diferencias. Y si está bien con los cambios, se puede importarlos. Y hacer los, los cambios en vivo. Entonces, para, para personas que, que están haciendo muchos sitios de web, tienen un, un área donde se hace el desarrollo y después quieren traer esa configuración al vivo sin traer todo el contenido también, ya está, hay, hay, hay bien, hay bien separación entre el contenido y la configuración. El, el próximo área de, donde hay importantes cambios es en el área de servicios web. En Drupal 7, Drupal puede comunicarse con otras aplicaciones para recibir datos y, y también para recibir datos y, y también para mandar datos a otras aplicaciones. Drupal 8, Drupal 8. ya Drupal 8 va a poder mandar no solo servir páginas HTML, pero otros formatos como JSON y XML. ¿Tenemos otro diapositivo o no? Ok. Entonces, ok. Y esto es muy importante, un cambio muy importante porque si Drupal 8 se va a volver una solución a nivel empresarial, tiene que poder comunicarse muy bien con otras aplicaciones. Esencial. Sí. ¿Y cuántas personas aquí han usado algún tipo de servicios de web? REST, SOAP o algo así. ¿Algunos? ¿Cuántos aquí han usado REST? Bueno, si no han usado REST, es una forma bien sencilla de comunicar entre un programa y otro usando los protocolos de HTML de sacar información, agregar información, borrar objetos o algo así. Entonces, yo voy a mostrar que se puede usar la herramienta que se llama Curl en Linux. Esa es manera de bajar información sobre un sitio de web. Pero vamos a preguntar por la información, no en HTML, pero en el formato JSON. Y podemos ver que podemos bajar toda la información de este contenido, un artículo. y hasta nuestro artículo es el contenido del contenido, no es la capa de presentación, no es HTML, no tiene plantilla, cosas así, solo el contenido del artículo. Y es un poco difícil leerlo así porque está todo juntado. Entonces, yo voy a hacer la misma cosa otra vez, pero voy a pasarlo por otra aplicación que solo se ve mejor. Es más fácil leer lo que, cómo está. Entonces, aquí tenemos el cuerpo del artículo, tenemos el tiempo en que estaba escrito, si hay traducción, más arriba podemos ver si hay comentarios, si está publicado, enlaces de dónde se encuentran los datos. Todo está en este formato JSON. Entonces, otro programa, tal vez tienes un programa en Python o en Ruby on Rails o algo así, que quiere consumir los datos de Drupal o, de otra manera, de empujar nuevo contenido a Drupal. Se puede hacerlo por los servicios web. Vamos rápido con el último cambio, pues, por lo menos que vamos a cubrir hoy. Y es de la integración, finalmente, de VIEWS en Core. VIEWS, un módulo contribuido que se usa en 71%, por lo menos, de los sitios de Drupal. Pero ya, desde varios años, han querido moverlo a Core. ¿Cuántas personas aquí se hacen sitios con Drupal y Drupal? La mayoría, ¿no? Realmente es un módulo bien poderoso. Y era muy importante que ya lo integraran en Drupal 8. Bueno, quiero explicar un poquito por qué era tan importante ponerlo como parte nuclear del Drupal. Cuando salió Drupal 7, no había muchos usuarios hasta que salió el módulo VIEWS. Porque la mayoría de los sitios se requieren ese módulo de VIEWS. Y al salir, por fin, después de una demora de algunos meses de VIEWS, y el final de VIEWS 7 aquí, ya empezaron a tener usuarios al Drupal 7. Entonces, ahora con Drupal 8, ya que VIEWS forma parte de Drupal 8 en sí, esperamos que no experimentemos esa demora. Sí. Pero puede haber demoras en otros lados. Ok. Por eso, por eso, quiero mostrar algunas cositas. Hay algunas listas en Drupal que ya están hechos en VIEWS. Entonces, por ejemplo, si vas a la lista de los usuarios, esta lista es un VIEW. Entonces, se puede cambiarlo de manera muy rápida. Entonces, yo voy a hacerlo como ejemplo. Voy a cambiar la lista aquí de usuarios al tener un foto chiquitito de las personas. Entonces, vamos a estructura, VIEWS. Estoy en inglés. Ah, estoy haciendo en inglés. No lo quiero en inglés, quiero en cartel. Ok. Ya estamos en los VIEWS. Y aquí tenemos VIEWS de las personas. Vamos a editar eso. Otro demo, un poco más complicado, pero vamos a añadir el campo imagen. Y a ver, ¿dónde está? Usuario, nombre. Ah, ahí está. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, lo que esto está mostrando es que ya muchos de los componentes esenciales o los tipos de contenido en Drupal 8 ya se han convertido en VIEWS. Como usuarios, ¿qué más? Usuarios del contenido de la primera página al inicio del sitio ya es un VIEWS. Y voy a mostrar eso también. Aquí tenemos ese campo de imagen. Vamos a guardar eso. Pero se puede ver por la vista previa que ya tienen las imágenes allá. Bien sencillo. Otro VIEWS es el contenido de la primera página. Si usamos el lápiz, se puede ver que ya este es un VIEWS. Y se puede editar directamente desde allá el VIEWS de la primera página, del inicio del sitio. Entonces, bien, bien, bien fácil de hacer cambios a estas listas con VIEWS. Estas listas esenciales en el grupo. Ok, entonces ya creo que no dejamos mucho tiempo para preguntas. No sé si tenemos tiempo todavía. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? Sí, yo tengo tres preguntas. La primera, que es con respecto a la integridad de la base de datos. Un paciente no lo maneja. Yo cuando empecé y me puse a programar y vi eso, así como que, no, se quiere, ¿verdad? Leí de que lo iban a integrar en un paloche, pero no sé cómo va, si en realidad lo aplicaron. Está en proceso. Está en proceso todavía. Han hecho algunos cambios que las bases de datos sean mejores y con seguridad, con integración, con algunas cosas. Todavía no está hecho todo. Hace falta algunas cosas y creo que no van a haber todos hasta el grupo 9. No hay tiempo y no han hecho todo el trabajo de hacerlo correctamente en total. Pero hay algunos cambios muy buenos. Por ejemplo, para mí, prefiero usar Postgres, MySQL. Entonces, Drupal 8 ya funciona mejor con Postgres, por ejemplo. Segunda pregunta. Sí, la siguiente pregunta es, en dos situaciones de que puedo implementar sitios web por medio del ciclo. Sí. Y, pues, ahí el motor de template será Smart. Sí. No sé si Tweet tiene, está muy relacionado con Smart o no es distinto. No, es, realmente es distinto, pero es mejor también. Y, pues, también, las plantillas de Twig se convierten en PHP automáticamente y son mucho más seguros que lo que se ve con Smarty. Los autores de Twig realmente estaban pensando, queremos que cada campo, cada información que sale por la plantilla sea seguro por default. Por default. Y la única pregunta respecto a las pistas, tú ves, es más que corta, es algún códulo que todavía he encontrado. En dos situaciones, de hecho, la misma, más reciente, he visto la necesidad de que, pues, al momento de hacer los views, cada contegeno aparece como una fila. Y la necesidad que yo he tenido es de que, pues, por ejemplo, convertir cuatro filas y que esas cuatro filas sean una única fila. Una única fila. Hay manera de hacerlo con views en Drupal 7 y Drupal 8. Es poco complicado. No creo que tenemos tiempo para explicarlo todo, pero sí se puede hacerlo. Y, pero después podemos hacer seguimiento sobre tu pregunta. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Puede su postura con el report que se haga ahorita? ¿Qué parte? Me pregunto, ¿cuántas personas han escuchado de un fork en Drupal ahorita que se llama Backdrop? Sí. Los dueños. En estos días, hace como, no sé, un mes, un grupo en la comunidad de Drupal tomó la decisión de crear un nuevo fork en Drupal. Y para muchos fue una tremenda sorpresa. Y yo creo que la razón principal que tomaron esta decisión es porque, por la integración de Symphony en Drupal 8. Yo creo que hay muchas personas, tal vez, quieren seguir con el mismo código de Drupal, pero incorporando las mejoras, como de configuración, de internacionalización, etcétera, etcétera. Pero quedarse con PHP sin objetos, exacto. Yo creo que eso les asusta a muchos y estamos, yo creo que en esperas de ver cómo sale esto. Pero ahorita, tal vez Jared tiene otros comentarios, ahorita que Dries, el fundador de Drupal, el creador, cuando estaba haciendo comentarios en una entrevista en Praga, se veía como medio como enojado y hasta nervioso sobre el tema y así que hay tensión, hay tensión en la comunidad y vale la pena como estar observando cómo sale esto. Sí, lo que quiero decir es que tenemos que ver lo que pasa con Backdrop. Para decir la verdad, yo no creo que va a ser un éxito Backdrop, porque realmente no creo que tienen la fuerza de hacer todo el trabajo necesario de hacer lo que tiene que hacer para que sale bien. Vamos a ver lo que pasa, pero es difícil hacer un fort de un proyecto tan grande, tan, que está corriendo tan rápido como Drupal. Realmente requiere un esfuerzo grande hacerlo y todavía no he visto eso con Backdrop. He visto mucho hablar, pero menos trabajar. Antes de terminar aquí, quisiera hacer dos cosas. Uno, agradecer mucho a los organizadores de este evento, en particular Isaac Ordóñez, de esta compañía bien buena aquí. Y estamos sumamente agradecidos por la invitación de participar. Él arregló todo y yo sé que tiene un tremendo equipo apoyándole a organizar todas estas sesiones. Y también... Gracias Isaac. Y también debemos mencionar al apoyo de Acuia. Ellos nos donaron, patrocinaron el evento. Y hay unas cositas ahí atrás, si todavía están. Pero agradecimientos a Acuia por su apoyo también. Y varios otros patrocinadores que tal vez Isaac puede mencionar. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo.